Carlos Contreras, titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, sostuvo un encuentro con representantes de la Cámara de Industria de Guatemala, en el cual informó sobre las propuestas de reformas a la legislación laboral, entre ellas al Código de Trabajo. Según explicó, las iniciativas de modificaciones se encuentran enmarcadas en tres aspectos, la coercibilidad que establece procesos de sanciones laborales, la inclusión de trabajadores a tiempo parcial y su introducción al sistema de seguridad social y la aplicación de recomendaciones internacionales en el ejercicio de la libertad sindical y del derecho de huelga. Gracias por ver el video.